Velázquez, una Sibila, supuesto retrato de Juana Pacheco. Presente en los inventarios reales desde 1746, y allí inscrita como retrato de Juana Pacheco, la esposa de Velázquez, no hay, sin embargo, nada que acredite de manera fehaciente esta identificación tradicionalmente admitida. En todo caso, sea quien sea el modelo, aparece representado como Sibila o como cualquiera de las otras encarnaciones mitológicas que últimamente se proponen al respecto. Fechable hacia 1632, esta mujer, que se nos muestra de perfil y casi de medio cuerpo, está pintada con fluidez y armoniosamente insertada en el fondo neutro, a lo que ayudan los tonos amarillentos del manto y los grises del traje. Este cuadro ingresó en el Prado después de 1828.